Hola a todos aquí Tori22080, continuamos con Assassin's Creed Revelations y nos encontramos en el Foro de Way, vamos a intentar conseguir la tercera llave. Por desgracia los Templarios también andan por aquí, tengo que perseguir a los Templarios, a ver qué tal nos sale, empezamos ya con la acción, ¿de acuerdo? ¡No saldrás conmigo de aquí! ¡Da la cara! ¡Aquí está! ¡Lol! 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 ¡Está aquí! ¡Lol! 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 No, tiene que estar por aquí Lo estoy flipando, ¿sabes? ¡Asesino! Lo estoy flipando Lo estoy flipando ¡Asesino! ¡Da la cara! ¡Lol! Caí Caí, caí Pero, ¡guau! Madre mía, qué acción Qué acción Echete pa'lte ¡Ay! ¡Asesino! ¡Da la cara! Pero, ¿por qué me he caído? Vale, me paré justo ahí ¡Asesino! ¡Da la cara! ¡Bien! ¡Lol! ¡Tú me estás a atraer ese cabrón! ¡Lol! ¡Bien! ¡Dé la cara! ¡Lol! ¿Pero qué hago? ¡Vamos! ¡Pero qué bueno! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola, de verdad! ¡Es guapísimo! ¡Otra vez aquí no! ¡Asesino! ¡Da la cara! ¡Vale! ¡Matad a ese cabrón! ¡Hace ya! ¡Da la cara! ¡Lol! 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 ¡Quedaos atrás! ¡Hacedme sitio! ¡Lol! ¡No! ¡Hay que joderte! ¡Hay que joderte! ¡No subestimes nunca! ¡Ese loco! ¡No es! ¡Esto parece Tomb Raider! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! 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 No subestimes nunca a ese tronco. ¡Maldita sea! ¡Gol! ¡Tírate bien! ¡Echo, tírate bien! ¡JIS! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora tú! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! Bueno, vale, pues. Vamos allá. ¡Genial! ¡Vamos a comer! Vamos a conseguir otra llave demasiado. Vamos a conseguir otra llave demasiado. Tres de cinco llaves Recordemos que una La tienen los templarios O sea que queda Una cuarta Y la quinta que tienen Ellos Vamos a ver si Llevamos poco tiempo de juego Llevamos unos diez minutos Vamos a ver si puedo hacer La memoria de Alte Capitán Templario No me digas que estamos en Gran Nymfeo Vale, este es un sitio Vamos a quitar esto A ver, tenemos aquí una torre De Templarios Pero subimos a hacer el libro Pero ya que estamos aquí Hay que aprovechar y buscar Hay que buscar al Capitán A ver No Buenas noches Te voy a hacer pedazos Estamos contigo Que Dios te dé fuerza ¡Asesino! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡No quiero saber nada! ¡Aquí! ¡No quiero saber qué es! Vaya, que también tengo una suerte que... Esto lo voy a poner... ¡Vaya! ¡Vaya! No lo encuentro, ¿sabes? ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Aparta de mi camino! ¡Vaya! 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 ¡Allí está! ¡Eh! ¡Aléjate de mí! Es que... ¿De dónde lo conozco? ¡Deprisa! ¡Se escapa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Examinad la zona! ¡Encontradlo! ¡Vaya! ¡Mierda! 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 ¡Fuera! 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 ¡Donde está el guardia! ¡No! ¡Ya puedo verlo! ¡A ver qué estás aquí, hermano! ¡No! ¡Soy inocente! ¡No estoy metida en esto! ¡Un asesino! ¡Ayuda! ¡Por favor, Dios! Voy a poner esto. Lo tenía a punto, ¿sabes? No creo que pueda quemar eso, ¿no? Esto... me he quedado sin palabras. Vaya maña... Esto me parece que no lo puedo quemar, ¿no? No sé dónde se habrá metido el tío, ¿sabes? No sé dónde se habrá metido. Ahí se ve como un sitio para apuñalar. Una curiosa exhibición. Ahora, hermano. Vale. Lo mismo digo. Pero lo que pasa es que me he quedado con la gana de matar al otro, ¿sabes? Me he quedado con la gana de matar al otro. No lo van a necesitar, hijo. Estoy cargando a todos los guardias de por aquí, pero no encuentro... Vaya. Menudo atleta está hecho. Al capitán, ¿sabes? No lo van a necesitar. Niños, abuelos, mascotas... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Cállese! Ha huido el tío, ¿sabes? Ha huido ¿Será cobarde el tío? Espera mañana, ¿ves? Me pone, espera mañana Está escondido el cabrón Está escondido, se me ha escapado ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, vamos a hacer una cosa Como ya no podemos ir a por él Vamos a... Me he cargado la guardia Me he cargado Según los últimos informes ante la magnífica huesta Me he cargado ¡Alto, no te muevas! ¡Lol! ¡Tú, ¿a dónde te crees que vas? ¡Lol! Pero, 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 pero ¡A la jovena! ¡No puedes escapar, nenaza! Terminará muerto en una mazmorra Siente tu voz No tardará en caer Está ahí, a por él Mierda, lo he perdido ¡Ah, rápido, atrapadlo! No, señor, no, ya, ya vienen Ya, ya vienen, ya vienen ¡Lol! 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 Para ti Y a ti también ¡A la mejita! ¡A la mejita! Bueno, venga, vámonos ya Vámonos por aquí El cabrito está escondido A base de bien Vamos a la guardia Sí Vamos a ver El tema de Altair A ver Quién puede hacer ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? Sí No 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 Pueblo está muy guapo Muy guapo 1228 Altair con 63 años Los templarios han recuperado su archivo de Chipre Abbas no envió refuerzos Fue una masacre Oh, Dios mío María, cuando dejamos Masiaf hace 10 años, la orden era fuerte Pero han desecho todos nuestros avances Abbas responderá por esto ¿Ante quién? Los asesinos solo obedecen ahora sus órdenes Resiste tu sed de venganza, Altair Di la verdad y verán los errores cometidos Ejecutó a nuestro hijo menor, María Merece morir Tal vez Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable Sus cimientos se desmoronarán Tienes razón Hace 30 años permití que la pasión dominara la razón Y provocó una ruptura que aún está por repararse Sol, es que no estás por repararse No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con el tiempo salió Inglaterra de origen hacia que lo las salen y después de muchas finalidades y tribulaciones se ganó el favor de unos cuantos cruzados templarios importantes. Al final se dictamina del templario francés Robert de Sable, madre mía, se ganó su confianza y sirvió de señuelo para el tiempo de guerra. Cuando el asesino Altain mató a Roberto de Sable en 1192, María fue expulsada de la orden templaria por su nuevo líder, Armand Bouchard. En aquel momento sentió un odio infinito por Atrair hasta que le enseñó con paciencia y cautos con la corrompida que estaba la orden templaria. Con el tiempo después de viajar y trabajar juntos Altain y María se hicieron primero, buenos amigos y como amantes. Interesante, interesante. Aquí nos cuenta más historias, pero lo que más me ha interesado es lo del amor que dijo. Algunos sí, pero a más no. Debería haberlo expulsado hace 30 años cuando trató de robar el fruto. Pero te ganaste el respeto de los demás asesinos al permitirle quedarse. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No estabas presente? Me casé con un narrador magistral. Mira este lugar. Masiaf no es ni la sombra de lo que fue. Hemos estado fuera mucho tiempo. Pero no escondidos. La amenaza mongola exigía nuestra atención y partimos a su encuentro. ¿Quién puede decir aquí lo mismo? Y nuestro hijo mayor. ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace cuatro días. Con suerte, ya le habrá llegado. Abbas, casi me da lástima. Lleva su rencor con un momento. Su herida es profunda. Lo ayudará a escuchar la verdad. Al recorrer estas calles, percibo un gran miedo en la gente. No, amor. Abbas ha destrozado este lugar. Le ha arrebatado su alegría. Esto podría ser nuestro fin, María. Tal vez. Pero estaremos juntos. ¿Está interesante? No, lo siguiente. Aquí fue la lucha final del primer Assassin's Creed. ¡Dejad que hablen! Queremos la verdad sobre la muerte de Seth. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa, será lo que deba ser. Entrégame el fruto, Altair, y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo. Ya ha salido la verdad. Abbas quiere el fruto para él, no para abrir vuestras mentes, sino para controlarlas. Te ha reservado el artefacto treinta años, Altair, deleitándote con su poder y acaparando sus secretos. ¡Te ha corrompido! Muy bien, Abbas. Tómalo. ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo, le dije que lo habías ordenado tú. Murió creyendo que lo habías traicionado. ¡Altair! ¡Altair! ¡No! 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 Resiste, Altair. María. ¡Está poseído! ¡Matadlo! ¡Coged el fruto! ¡Ya! ¡Podremos detenerte! ¡Ahora! ¡Paga! Vale, escapa como puedas. Bueno, vámonos, vámonos. ¡Deprisa, que lo pierdo! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡Así será! ¡No! ¡Lol! 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 ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Lol! ¡Mierda! ¡Lo he perdido de vista! ¡Lol! 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 ¡Mierda! 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 Yo buscando otros sitios, ¿sabes? Gol. Si quieres más cuchillos, ¡tómalos! ¡Por arriba! ¡Condón! ¿Dónde está Madre? Ha muerto, Tarín. Lo siento. Lo siento, mi tío. ¿Qué? ¿Cómo? Luego, ahora, luchemos. ¡Hermanos! ¡No hace falta que luchemos! Es inútil razonar, Tarín. Les han mentido a todos. ¡Lol! ¡Lol! ¡Abo de Estrella Ninja! Me está haciendo... ¡Tiluminada! ¡Debemos marcharlo ya! ¡La vida, madre de Dios! ¡Ayúdame! ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me está haciendo chuminada! ¡No! ¡Hora de ir a ver a mi tío! ¡Asasino! ¡No nos dejaremos atrapar! ¡No siquiera! ¡Sálvese a quien pueda! ¿Fue Abbas que mató a mi hermano? ¡Mató a tu hermano, a Malik y a muchos más! ¡No soy parte de esto! ¡Ahí! ¡Apor! ¿Qué? ¿Está loco? Un loco con un ejército. Morirá. Algún día nos las pagará. ¡Me va lento! ¡Sígueme! Ven. ¡Argino! ¡Aquí! ¡Guadias! ¡Por favor! ¡Inocente! ¡No estoy metida en esto! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Mierda! ¡Qué locura es esta! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No falta de mi camino! ¡Mierda! ¡No soy parte de él! ¡Atención! ¡Hay que ir a la mano! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No me manques por favor! ¡Ah! 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 ¡Ahora de irse! ¡Dios mío! ¡Próname! ¡El fruto será mío, Altair! ¡Así como tu cabeza! ¡Con toda la deshonra que has ocasionado a mi familia! ¡No podrás huir siempre! ¡Ni de nosotros! ¡Ni de tus mentiras! ¡Dios mío, Altair! ¡María! ¡Ha dormido! ¡No te has dormido! Pero tremendo a la escapada con el hijo mayor de Altair Porque en teoría al hijo pequeño le engañaron Y le dijo que se matara Porque se había ordenado su padre O sea, eso es muy grave Y hemos visto la muerte de la mujer de Altair Espero que no haya afectado mucho el lag La itinerancia que me está dando en los movimientos Porque era una escena, creo que bastante importante Capítulo muy bueno Hemos conseguido la tercera llave De la biblioteca de Masiaf Y hemos visto el recuerdo de Altair Se nos ha escapado el guardia templario Ha sido una pena Vamos a ver si se acaba la carga Y vemos que ocurre Altair perdió Por la ira y la traición a sus seres más queridos Mas siguió adelante Nunca he sentido semejante dolor Quizá porque mi corazón es demasiado duro Para arriesgarse a la dicha del verdadero amor Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí Bastante interesante Este capítulo, de verdad Y espero que os haya gustado Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22080 Nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!